La Shahada 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 son iglesias cerradas con poca luz y están todas llenas de imágenes son bonitas pero carecen de luz de iluminación y cuando entré en la mezquita azul lo que había allí era una sinfonía de luz de luz y de espacios era un espacio diáfano no había imágenes no se representaba a dios no se representaba santos no se representaba nada pero había la luz lo llenaba todo y sobre todo había una gran espiritualidad vi a la gente rezando y aquello me impresionó porque era en silencio y estaba todo en calma era un sitio de paz realmente shaykh rachid qabla al islam a ratta an tappale ala tapsir el quorán watar jamas el quoran walakin wajaj suhuba fitar jamas kathir min el ariete leti aradthi fate el sierra el nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ha'ddith na an haba shi calló el mis manos un libro que era sobre lasira la vida del profeta me puse a leerlo y entonces comprendí el impacto que había recibido Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, el impacto que había recibido cuando recibió la revelación. Entonces vi cómo se iba desgranando toda la revelación dentro de él y la responsabilidad que le había caído encima, que era una responsabilidad muy grande. En las suras del envuelto en el manto y el tapado, cuando se le incita a dar la revelación, me impresionaron por la actitud del profeta, el temor, la jaiba, el temor que tenía ante la responsabilidad que se le había montado. Efectivamente, eso fue quizás el comienzo de mi introducción al Corán, porque me causó, me ponía en el lugar de una persona que le viene una responsabilidad así, y la verdad es que me sobrecogía, me sobrecogía el temor de presentarme ante Allah Subhanahu Wa Ta'ala, el Todopoderoso, y que se me pudiese dar una responsabilidad semejante. She afirmar la verdadero de Dios. Noor la hermosa y el Todopoderoso, del todo. Es una protons en el mundo y los años, que se me convirtió en la vida de Dios y la vida. Lo adjudaste a mi corazón, que me salute, la hermosa y mi corazón. Fuha, el Todopoderoso, y la la hermosa, que la hermosa, la hermosa. Y a la hermosa y la hermosa. Ya ve el semá en mi atojo jurohí Lle'elhidaye tu mertuoy Cuando empezó a Dios en el Corán En el principio de la Biblia, el Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Se empezó a tres escenas de escenas de escenas más importantes en la vida de la humanidad La primera escena es la escena de 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 escena El escena es la llevada de escena 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 dura Es que la lesión es la línea de escena de escena de escena de escena No se pierde enịlada, elểuically plantas ligada Their instincts logran fry externa Entonces me sorprendió muchísimo Cuando leí la sura en la que Allah le reprocha al profeta, a Muhammad, su rechazo al pobre, al ciego Entonces cuando leí esa sura me impactó Porque en ese momento me di cuenta de que realmente la revelación era una revelación que no era humana Sino que era una revelación extraterrena, era una revelación divina Porque no se la podía haber inventado una persona que le estaban recriminando No se podía recriminar a sí mismo, era imposible Entonces aunque ya conocía yo el tema me interesé mucho más por el asunto de la revelación ¡Gracias! 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 la primera vez, porque luego después viajando, en muchas ocasiones cuando llegaba a una mezquita y me veían extranjero y turista, me preguntaban, me decían que allí no podía entrar. Entonces yo sencillamente les decía, tráete una persona, un par de personas y hacía la shahada con ella, nuevamente, renovaba mi shahada. La shahada para mí es un acto de liberación, porque te liberas de todo y solamente te sometes a hablar a su hana wa tal. Bueno, mi relación con el Corán ahora mismo, en la actualidad, sigo leyéndolo y lo que me sucede últimamente es que había ciertas partes del Corán que me resultaban complejas, pero últimamente se me desvela con más facilidad a medida que lo voy leyendo, a medida que lo voy estudiando y a medida que lo voy comprendiendo. Y para mí es una guía en mi vida y en mi forma de actuar. Y lo cierto es que el Husayri me sorprendió en esta recitación, además, que él hace el Tartil, hace muy lenta y puedo a veces entender un poco, pero sobre todo para mí tiene una importancia vital porque me produce una paz interior, porque creo que tiene una gran carga de shifat, de sanación, de sanación espiritual y de sanación material. Y apoyándome en la recitación y también en el zikr, cuando pinto, cuando trabajo cada pincelada es un la y la ja y la la. Y así pues voy sacando esto, que no es mi obra, es la obra que Allah Subhana wa Talha me permite hacer. Bueno, el ambiente ideal para mí realmente no es un sitio concreto, pero sí es un sitio en el que pueda tener una audición del Corán que me permite tranquilizar mi ánimo y centrarme muy bien en mi trabajo. Y bueno, pues también es importante para mí estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza son las manifestaciones de Allah Subhana wa Talha y me dan mucha fuerza, me dan mucha energía. ¿Cuál es la escuela, en la realidad, que se conoce a algunos de los alumnos y los alumnos que ahora se han convertido conocidos, conocidos, conocidos y conocidos? Es un hombre que tiene un trabajo en este tema, no es un hombre que no es un hombre. Pues en mi obra, mi deseo y mi intención es mandar un mensaje. Y el mensaje tanto a los musulmanes como a los no musulmanes es que pongan atención en la belleza, en la belleza que transmiten Islán. ¡Suscríbete al canal! Y esa ley a mí me impactó porque yo en aquel momento intentaba inculcarle a la gente la idea del Islam. Entonces me di cuenta de que no lo estaba haciendo correctamente, de que lo que estaba haciendo era intentar transmitirles una experiencia que ellos probablemente no podían asimilar. Y cuando leí la ley esa en que le dice Allah Subhanahu wa Tala, le dice a Muhammad, le dice, no eres tú el que guías a la gente, sino que es Allah el que abre los corazones de la gente. Entonces me tranquilicé también y me puse en manos de Allah Subhanahu wa Tala, que es lo que hago, porque realmente no podemos hacer otra cosa. Y lo que sí que intento, sobre todo, es mostrar el Islam, intentar llevar una actitud correcta y intentar mostrarle a la gente lo que es el Islam verdadero, el Islam del amor, el Islam real. Y cuando lo hago así, la gente me dice, hombre, pues eres un buen chico. Yo digo, sí, soy un buen chico porque soy musulmán. Que está traducido por un amigo mío, Zacarías Maza, con el cual estoy colaborando ahora para hacer las portadas de los libros. Pues a través del Kurtubi pude acceder más fácilmente a la revelación que Allah Subhanahu wa Tala volcó en el profeta Muhammad, Salam al-Alehi wa Salaam. Cuando yo llegué allí, no me lo podía creer. Lo que pasa que allí me abandone, dejé de pensar. Sencillamente sentí, porque en aquel momento noté que me sobraba, el mundo me sobraba. Lo que yo hacía allí era estar frente a mi señor, frente a Allah Subhanahu wa Tala y mi vinculación era con él y nada me importaba. A mi lado ocurrían cosas, pero yo no me enteraba de mucho. Estaba solamente pendiente del Kaba, de la Baita al-Kedira, de la Casa de Dios, de hacer los Salat. Mis cuadros están inspirados en imágenes, en este caso sacadas de lo que es los ritos del Hach y el Hach y los lugares donde se realiza el Hach. Y utilizo antiguas fotografías. Hay muy poca documentación, porque en aquella época no eran muy propicios hacer fotografías. Entonces hay muy poca documentación. Entonces hago búsquedas a través de Internet y a través de libros antiguos. ¿Hadíthme al hulmec u omniyatec, Cheikh Rashid? Sí, hace tiempo cuando me puse a emprender esta obra, mi idea, como digo, es mostrar la belleza del Islam, dar esa imagen del Islam tan hermosa que yo he recibido. Y entonces a mí me gustaría poder tener un apoyo, una ayuda para poder mostrar esta obra en todos estos sitios. Sobre todo, especialmente, en Oriente y también en Occidente, para que la gente conociese lo que es la verdad del Islam. Entonces sí me gustaría encontrar un apoyo para ese tipo de cosas. Realmente mi deseo con mis obras sería poderlas llevar al Golfo y hacer un gran evento allí en el cual se pudiese ver todo este trabajo que he realizado en todo ese tiempo. Hacer una gran exposición en el origen de lo que es el Islam allí en el Golfo. Móquo Nún, es un sitio web electrónico. Él es un sitio web electrónico. Todo lo namoradoaba en el Coro. Él sache con nosotros con nosotros en el programa, para que nos lograren todas las autoridades a todos los pelos que apoyan nosotros. Y ha visto y en la Iglesia en el Islam. Quiero decir, me gustaría que nos lograremos. Quiero decir, cuidenos en todo el Brasil. Quiero decir, cuidenos en todo el país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!